López por arriba, el técnico que la toca para... ¡Alteida! ¡Gol! 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 Chample al primer hierro de Mario Cuenca. A ver si me dio buena lucha. ¡Ahí va la pelota! ¡Gol! 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 Independiente, me parece que la toca suripa. ¡Gol! Independiente a los 26, aquí en la cancha de la luz Independiente. Destaca ganando Racing por una... Chample con zurda, así está Matías. ¡Mete! ¡Gol! 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 ¡Lazo de Independiente! ¡Jesús Méndez! ¡Un llanto al cielo! ¡Un llanto al fútbol, Jesús Méndez! ¡Lágrimas! ¡Momento! ¡Emocionante de la tarde! ¡La puso como con la mano, Jesús! ¡Bendez dice que Independiente se empieza a quedar con el Clásico! ¡A los 37 minutos del segundo! ¡Tiempo! Independiente 2, Racing 0 El zurdo de Rodríguez ¡El derecho es Jesús! ¡Va Rodríguez, va el cerdo! ¡Gol! 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 ¡De Independiente! ¡De zurda el Cebolla Rodríguez! ¡Nada que hacer para Zaja! ¡Verdad había mucha barrera! ¡Pero también tapaba al arquero! ¡Este tremendo zurdazo del uruguayo! ¡Vive Independiente! ¡Descuenta el rojo! ¡Ahora a los 22 del segundo tiempo! ¡El Cebolla Rodríguez para Independiente 1! ¡Racing 0! ¡Gazapado Orión! ¡Vendrá el remate! ¡Viene Rigón y directo al arco! ¡Gol! 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 Ese error o esa duda y allí acomodó el lindo remate para el 1 por 0 de Independiente tenía que llegar así el gol! Ninguno de los dos equipos había estado tan claro en este segundo tiempo en jugadas colectivas y la pelota quieta entonces es la que decreta la primera anotación del juego ahora va a tener Racing que salir a buscar y el partido seguramente mejorará en calidad. ¡Gol! 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 ¡Gol!